¡Vamos con las imágenes! La marca de Mancilla y un error de falta de coordinación, se reclama Rivas con guerra, él es el que comete el autogol, mira, ese Chávez cubriendo, bien Rostain que se saca la marca de Mancilla, le pica por la espalda a Villamarín, sale mal el arquero y es un blooper de los dos centrales de Santos. Que le crea una desconfianza y una inseguridad a Santos en el fondo, Boyce empieza a generar opciones después del 1-0, esta es la de Villamarín que tiene la posibilidad de convertir en gol y donde logra guerra y el arquero también vaya a dar y salvar. El gran problema hoy de Santos fue el juego aéreo defensivo, pero en ataque me parece que propusieron, tuvieron idea para llegar de manera estructurada al arco de Álvarez. Dos pelotas detenidas que no convierte Rivas, esta es la de guerra, muy buena volea, excelente, primero el travesaño y después Fuentes le salva la vida a Álvarez. Y acá hablábamos de un Santos que tuvo reacción en la parte inicial y de balón detenido, porque los centros de Freire son abiertos y le permiten tener estas opciones de gol muy bien Fuentes, cubriéndole la espalda al arquero. Y vamos al segundo tiempo, Boyce fue efectivo, nuevamente Rostain, buen remate en el aire de Villamarín en primera, un Villamarín que ha jugado en el sistema 3-5-2 el Boyce como un segundo delantero. Se olvida, Rojas va a tomarle la marca, lo marca muy a distancia y le gana la posición. Rivas está más peleando con Penko, friccionando con Penko, entonces Rojas que es el lateral, tiene que acercarse, lo deja libre a Villamarín y Villamarín que es vivo, le pega bien en primera. Y acá vamos a ver al Chucho Chávez, incidente también como medio interior izquierdo, acá se la pierde Penko que le pega en primera. Penko va a tener dos opciones en el segundo tiempo, este zurdazo, otra vez Rostain en el centro, la figura del partido y este cabezazo de Penko. Penko hace la lógica, el 9 tiene que atacar el espacio entre el central derecho y el lateral derecho. Y vamos a ver a Mancilla pivoteando y a Sandro Montesinos convirtiendo en gol de descuento para Sandro. Se pone el partido 2-1, algunos hinchas del Bosch dicen que es Oxay, a mí me parece que lo habilita, sí, el central fuente, lo habilita. Lo habilita Montesinos, lo habilita Montesinos y vamos a ver la joya del partido, el mejor gol hasta el momento de la Copa Bicentenario. Hay que aplaudir a Ramírez, a Diego, centro de lucho para su tocayo de apellido, Diego Ramírez.